Ay, no puedo ver a mi monito Ay, me voy a... Ay Hola a todos Yo soy Cadebf con un nuevo video Y aquí me acompañan mis amigos ¿Cómo te llamas tú? Tony ¿Y tú? Rafa Rafa, ok Y estamos jugando Roblox Escapa del iPhone Muy bien Y estamos aquí No podemos grabar juntos porque... Ajá, bueno ¿Qué pasó? Es que en el celular de mi amigo Tony No sé qué pasa que no se puede... Jugar en línea Bueno, sí se puede jugar en línea Pero no salgo yo Ok, aquí ya me morí Por distraerme, por hablarles con ustedes Bien Bien, les quiero decir que yo soy Seiya Tony, ¿quién eres tú? Ciro Abre la puerta Tony Ah, ¿y tú, Rafa? ¿Tú quién eres, Rafa? Tiki ¿De? ¿De? ¿De qué les traigo? ¿Qué? Para que vean que soy buena Ok, aquí está mi hermana Y bien, ya vamos en el nivel 3 Así que bueno Y nos trajo un mamú Ay, es que te mueres mucho Ok Ok, y este video va para YouTube Y le quiero mandar un saludo a mi amigo Tony Y a mi amigo Rafa Porque... Porque bueno, es que ellos me dijeron que les mandaba un saludo Y Silvia ¿O no sé qué? O no sé qué ¿Qué? ¿Ya me morí por hijos de su mamá? Yo también estoy muerto Estoy volando Yo sí Lo que perdonen ahorita es que nos estamos comiendo un mamú Oye, ¿quieres que te enseñe a descargar Movisen para que grabes? Ok Ok Ay, me volví a caer Ay, qué torpe soy Silvia, tienes que hacer una puerta Ay, Samy, no me distraigas, por favor ¿Se escuchan? Esos son unos mamús que estamos comiéndonos Ok, continuamos Ya, ya, deja de distraer Yo ya pasé al primer nivel Y ahora estoy en el segundo Apenas en el segundo nivel Mmm, yo en el quinto Así tú Así tú Así tú me voy a dejar de jugar roblox en tu celular porque no es compatible Vas en el de... ¡No te amo! ¡No te amo! Que ya voy en el sexto nivel Aquí donde están unas galletas con una manita Y ya voy en el tupe Es como un virus eso, Kevin No, no es un virus Sí, porque como en un video puede ver que... ¡Eh! ¡Eh! Yo como en... ¿Qué me lo agarraste sin el chat, Kevin? Yo lo agarré con el siete Que irá... ¡Oh, rale! Primera vez que... ¡Ay! Con andar hablando Yo la primera vez que me la paso sin morirme ¡Ja, ja, ja! Lleva, tómala Vamos a ver si la... Dicen que la tercera es la benzina Pero esperemos que sea la segunda ¿La benzina o la benzina? ¿La obesidad? Ok, ya, así lo pudimos pasar Ok, aquí están las plantas con tazamis Vamos a saltar, vamos a saltar ¡Me morí! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Yo me morí! Ok, aquí está mi amigo Tony ¿Tú quién eres? ¡Shiru! ¡Ah! ¿Y tú, Tony? Tony, digo, Rafa ¿Y quién? ¿De? ¡De Fénix! ¡Uuh! ¡Eres tú! ¿Y tú, Tony, eres Shiru de? ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Dragón, Metsu! ¡Shiru de Metsu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres Shiru de dragón! ¡Yo soy estudia de Pegaso! ¡Y mi novio es Sean! ¡Y Rafa es Vicky de Fénix! ¡Nadie está este! ¡Yoga! ¡Sí, yoga es Carlos! ¡No es que no está Carlos! ¡Yoga de Sique! ¡Carlos de Sique! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Porque se la hace! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Si! ¡Cuando hace una técnica parece que está bailando ballet! ¡No manches! ¡Eh! Disculpa. ¡Oye niña! ¡Déjame pasarnos! ¡Uy! Ok. ¡Voy a pasar por su trampa! ¡Porque en serio no me deja pasar! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Ok! Ok, me caí gracias a esta tipa que no me va a pasar y no entiendo por... ¡Joselache ya te dio un cangrejo! ¡Bien! Uisi, Iki, ay, ay me caí, ay, ay, y cual vas Shiro, eh, tercero, quinto, ella, y que haces Iki, y que haces, Iki, Iki que haces, oye Iki no habla así, Iki no habla así, que que haces, ok ya estoy en el nivel 12, no se veían cuantos niveles tiene este juego, perdón en el riddles, porque es que estoy aquí con mis amigos, y luego estoy con, ahí están mis papás, bien aquí estamos, no pude pasar este nivel porque me han distraído a estos weis, ay Iki porque me distraes, en el 5, pero estás en el 5, y te gano por 7, en el 12, está bien difícil, ay si difícil es que te distraes mucho, enséñale Iki, Dile a el, dile a Shiro, ay, dile a Shiro que te lo haces, Shiro hola, hola, Iki hola, hola, así no habla Iki, perdón, hola, ok, Shiro hola, ¿a poco así habla Shiro? no, Shiro no, ya dejen de distraerme rayos, a mi también, a mi también, ajá, ya lárguense para allá, no, bueno Iki no, no, Iki no está de enfadoso la vez, está de enfadoso también hermano, no, no voy a ver, ay, no puedo ver a mi monito, aquí me voy a ver, ay, las ojas del panzón, las ojas del panzón, las ojas de nieve, sella, 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 y me cae, ay wey, no dejen de distraerme, si, la dosa, viene conmigo, cuando venga Shiro, vas con él, el hermano de Iki, uno que tiene pelo verde, que parece mujer, ah, cuñado, ¿listo quién es? uno que tiene pelo verde, que tiene una madurez y rotita, y que es, parece mujer, que viene mi choneado, Shon, mento, yo estuve grabando, creo, así es, pero quieres que te enseñe como grabar con móvil, se descarga la aplicación y yo te llevo, porque quieres hacerte un canal de YouTube y ya tienes, ah, pues ya tienes, ¿verdad? nomás es cosa de subir videos, y como me mandas el mensaje de que hay, de que estoy suscrito a tu canal, si tienes una cuenta, ¿no? si tienes una cuenta ya puedes subir videos mensuales, están Able y Able y Able y Able y Able, ay, ya cae un salón, bueno, menos tú, Iki porque tu madre, Able y Able y Able... oigan, aquí qué pedo ni siquiera, ni siquiera me caía el piso y aún así me morí pinches tramposos, Pinchas tramposos Ahora si me caí Oye Shiro A ver Callate Ya esta ciego o no? De ahora Shiro se queda ciego Llamamos un capitulo en el que se queda ciego Y luego en otro en el que también se queda ciego A los 13 niveles A los 13 niveles Miren buenas pokebolas Miren chicos Miren chico Ah re tan chido Ese nivel cual es? Se me ve Cuantos son? Pero no tardarme mucho como en el video quise entier Un montón porque no podio pasar miedo Mira Netflix Aquí si tiene Netflix Que tengo Netflix Y con este Y también este Ajá pero YouTube no lo veo en la tele porque para así Bueno amigo yo me voy Y este video Loenas a ti Y yo lo voy a matar Como el rubro Ya se fue Y esa fue Independiente Intenta Cacharte Tarjate Ya voy fuerte fuerte Si no va De mayo Ya me voy por aquí ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! 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 ¡Caí rayos! ¡Caí rayos! ¡Caí rayos! ¡Caí rayos! ¡Ay! Esta cosa es para brincar. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé bien cuántos niveles son de este juego Bueno, vamos a pasar ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 oigan eso hay bajos que si mal recuerdo yo no estaba cuando yo estaba con este juego pero ya no ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cercándonos! ¡Ya estamos llegando! ¡Vamos! ahora vamos a ver que es esto voy a poner esto solo voy a poner cosas que nos podemos poner voy a poner esto así para esto también y esto también por último y se ve raro y bien si les ha gustado el video comenten denle like suscribanse a mi canal para más videos y compártelo hasta el próximo video bye